Hola a todos, bienvenidos a este segmento de Stingers. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales que forman parte de la organización Women Who Code de Guatemala. Ellas estarán respondiendo algunas preguntas para ustedes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alba Sarastume. Yo soy una de las tres directoras de Women Who Code Guatemala. Y les voy a estar contando un poquito sobre quiénes somos y qué es lo que hacemos. Women Who Code es una organización que busca desarrollar y llevar a la excelencia a todas las mujeres que se desarrollan en el área de tecnología y todas aquellas personas que han sido discriminadas o que no han tenido la oportunidad de desarrollarse y de crecer como quisieran. Nosotras somos específicamente el grupo y la representación en Guatemala de la red global de Women Who Code. Women Who Code Guatemala nace a partir de dos de nuestras directoras, Cristina y Vivian. Cristina estaba en busca o tenía la idea de hacer un lugar seguro para personas de áreas rurales pudieran tener acceso a la tecnología. Y pues haciendo un poco más de investigación, encontró Women Who Code. Y pues se dio cuenta de que no existía una red en Guatemala. Aplicó para ser directora y así junto con Vivian, lograron abrir la red de Guatemala en noviembre del 2019. Como organización, el trabajo interno que hacemos desde las líderes, las evangelistas y las voluntarias es crear para nosotras mismas espacios de aprendizaje, compartir experiencias, compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas del trabajo que desarrollamos. Women Who Code es una organización que está representada en varios países. Guatemala es uno de ellos. Por lo tanto, sí, cualquier persona, cualquier mujer puede participar en estos espacios. Les invitamos a conocer nuestras redes sociales para acceder a esa información e identificar en qué países estamos organizadas para que puedas formar parte de las voluntarias y crear tus aportes y aprendizajes en comunidad. Y para alguien que quiera empezar su carrera en STEM, le diría que paciencia. No es tan difícil como parece y pues al final de cuentas es muy importante tener una red de apoyo. Y cuando sientas de que, o sea, ya no puedes, es muy importante pedir ayuda. Y pues la verdad es que vivimos en una época donde pues todo está en internet. Entonces, si por ejemplo sientes que te está costando algún tema o algo así, pues buscar recursos gratuitos, cursos y así te va a facilitar un poco. Y pues todo hay que rendirse. Al final les prometo que todo el esfuerzo tiene su recompensa. Muchas gracias chicas por toda la información que nos compartieron el día de hoy. Esperamos que esto les sirva de inspiración a todos los que nos ven. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque próximamente tendremos más contenido como este para ustedes en su segmento Sting Girls.